No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera, sin saber cómo eras Como tu voz, tu dulce voz Son las cinco de la tarde con seis minutos ya en la Ciudad de México Esto es Oye Mi Canción, como todos los lunes Hoy están acompañando a otro grande de la música Me refiero a Octavia Costa, bienvenido Muchas gracias por la invitación También les presento a nuestros amigos de la producción En la producción general Jesús González Urbán En la asistencia de producción Cecilia González Controles técnicos Eduardo García Gameros Y en el apoyo telefónico Laura Barillo Yo soy Margarita González Y vamos a comenzar, ¿qué les parece con la música? Me parece perfectamente bien Bueno, vamos a comenzar, ¿con qué iniciamos Maestro Octavia Costa? Vamos a iniciar con una cosa que se llama Arrepentida y quiero agradecerles a todos de nuevo Profunda y nos vamos con esto que dice Arrepentida Gracias muchachos por estar aquí conmigo No sé por qué No sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera Sin saber cómo era O fue tu voz Tu dulce voz Que tantas veces oí En expresivas palabras de amor Palabras que aún viven En mi predecir Más hoy sé que has jugado conmigo Satisfecha quizás Ya estarás Ríete nomás Ríete digo Pero no olvides Que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente Mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida Arrepentida Buscarás alivio a tu alma Entre lágrimas amargas Sola y triste llorarás No sé por qué No sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera Sin saber cómo era O fue tu voz Tu dulce voz Que tantas veces oí En expresivas palabras de amor Palabras que aún viven En mi predecir Más hoy sé que has jugado conmigo Satisfecha quizás Ya estarás Ríete nomás Ríete digo Pero no olvides Que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente Mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida Buscarás alivio a tu alma Y entre lágrimas amargas Sola y triste llorarás Muy bien Muy, muy requetería Muchas gracias Bienvenidos nuevamente al maestro Octavia Costa Y pues maestro, ¿cómo surge esta idea? Bueno, usted ya es cantante Bueno, si les platicara todo el currículum Es actor Ha hecho películas Ha dirigido películas Se ha presentado en el teatro Centros nocturnos En la música En fin ¿Qué le falta por hacer maestro? La verdad que en esta carrera Siempre hay algo que hacer Margarita La verdad Tú estás muy joven Pero Y sin embargo Por lo que hace aquí es muy importante Pero siempre hay algo que hacer en la vida Yo inicié mi carrera En los años 60 prácticamente Estuve en la Academia de Don Andrés Soler Como alumno Tuve como maestro a Don Carlos Sancira Trabajé con ellos en algunas obras de teatro Y después me fui a Estados Unidos A buscar el futuro por allá, ¿no? Siguiendo en lo mismo Actuando y cantando y lo demás Formé algunos grupos musicales Y seguí actuando Después vino el cine Esto lo debo mencionar De una manera especial Porque un cantante Muy conocido Muy popular Que se llama Gerardo Reyes Me invitó a una película Él producía sus películas Y ahí empezó la cosa del cine también Y yo alternaba lo del cine Y la cantada Y todo ese rollo También con la producción cinematográfica Siempre hemos estado en este negocio Y desde luego también En la telenovela Que es de lo que estoy viviendo realmente hoy, ¿no? Y estamos ahora con la idea De este disco Que le hicimos en parte En homenaje a Don Miguel Prado Que cumplió su centenario De haber nacido en Timuindín, Michoacán De donde yo soy, oriundo Y que me siento muy orgulloso de serlo Y desde luego pues apoyado por estos jóvenes Tan talentosos de este magnífico grupo Este Margarita con todo cariño Y con todo aprecio Si alguna persona desea un disco Les lo vamos a obsequiar Les vamos a obsequiar un disco Con todo gusto a las personas que llamen De un disco anterior Que es con temas de Martín Urieta Que también le quiero agradecer Al maestro Urieta Que me haya producido este disco Con sus temas Que son muy conocidos de todos ustedes Pero a continuación Vamos con algo de este nuevo disco Que es como un homenaje a los tríos Claro, antes de ir a la música Les recordamos los teléfonos Para que nos marquen Y se puedan llevar el disco 5604-7846 Y 5688-3254 Márquenos esto es Hoy en mi canción El día que me olvides Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué El amor que te profeso Es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser El día que me olvides Salva día Yo sé que existirás en mi pedaz Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué El amor que te profeso Es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser XEB La B grande de México El buen tono de la radio